Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad de Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly-doppler-disruptivo. En Disruptivo estamos muy emocionados porque ya está abierta nuestra campaña de inversión para que toda nuestra comunidad se pueda sumar al equipo y seamos socios. Así es, tú puedes invertir también en nuestra empresa. Si estás interesado en ser socio de Disruptivo, puedes entrar a disruptivo.tv-socios y conocer todos los detalles de nuestra campaña de crowdfunding en la que juntos podemos llevar el emprendimiento social al alcance de todas las personas. ¡Seamos socios! Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Disruptivo. Yo soy Juan del Cerro y este es el podcast de emprendimiento social, innovación y startups que llega a ustedes cada semana y me acompaña el día de hoy en cabina Carlota Calderón, director de comunicación de Disruptivo. ¿Cómo estás, Carlota? Hola, Juan. Mejor que nunca. Eso es todo, chinga. Con este frío que nos entomé en México, pero con una actitud que, bueno, nos mantiene calientitos. El día de hoy vamos a tener un startup acá en el programa muy interesante que está, pues ni siquiera sé cómo explicarlo bien, pero está haciendo biomateriales, algo que está ya trabajando para solucionar los problemas más fuertes del medio ambiente hoy en día en nuestro planeta. Así que no se despeguen porque la entrevista de hoy va a estar requete buena. Y aquí estamos con los hermanos Alexis y Axel, fundadores de la empresa Polivión. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias por uniros a nosotros en el podcast de hoy. Creo que tenéis una empresa súper interesante trabajando con biomateriales, con una tecnología puntera. Contadnos igual un poquito qué es lo que hacéis y qué problemática acatáis. Bueno, mira, como bien mencionaste, estamos desarrollando biomateriales. El primer biomaterial es un sustituto de poliestireno expandido, que se conoce también como unicel, digamos. Y, bueno, son materiales ecológicos. También tenemos un sustituto de cuero, por ejemplo, para cuero libre de animales y sin huella hídrica, sin huella ecológica. Entonces, lo que hacemos son biomateriales sustitutos para combatir la contaminación que generan los materiales basados en petróleo. Nada más, pero como para aclarar y que todos estemos en el mismo canal, porque para mucha gente la palabra biomateriales será la primera vez que la escuche. Explíquenos qué es eso, qué es un biomaterial. Un biomaterial es cualquier material que proviene de alguna fuente biológica. Digamos, la madera es un biomaterial, digamos que en el término estricto de la palabra, pero es un biomaterial tradicional, digamos que se crece el árbol, se corta y se obtiene la madera. En nuestro caso son biomateriales que se obtienen a partir de microorganismos, como por ejemplo bacterias y hongos que secretan algunos polímeros que son parecidos a los plásticos pero que son biodegradables y que podemos aprovechar estos polímeros que secretan los microorganismos para, digamos que generar materiales que desempeñan muy parecido a los materiales sintéticos o de petróleo o de plástico, pero sin todo el impacto ambiental y sin el impacto hídrico y del carbono. ¿Y cómo es eso de trabajar biotecnología aquí en México? Es realmente es un poco, tiene como que pros y contras, ¿no? Los beneficios de trabajar en México, como nadie lo está haciendo, pues tampoco hay mucha confianza, ¿no? Entonces somos ahí la punta de lanza porque nadie lo está haciendo. En ese sentido es bueno, el sentido que es malo es que precisamente como nadie lo está haciendo, muchas veces los clientes no te entienden lo que estás haciendo o bien el gobierno no te apoya porque tampoco entiende el impacto de lo que estás haciendo. Esas herramientas o laboratorios de libre acceso para, por ejemplo, modificar genéticamente cosas. Entonces tuvimos que grabar nuestro propio laboratorio. Esos fueron los dos tipos de contras que tiene el trabajar biotecnología, pero pues realmente lo que nosotros queremos hacer es representar a la empresa de biotecnología mexicana, una startup exitosa, y empezar a consolidar un clúster de empresas de biotecnología en el Bajío primero y después en todo el país y en México. Esto es súper interesante y lo voy a dejar aquí con un pin en el corcho anotado para que al rato nos platiquen más de este clúster. Pero vamos a profundizar un poquito más en lo que ustedes están haciendo. De entrada como que me surge la idea de preguntarles por qué es importante hacer biomateriales, ¿no? ¿Por qué es importante sustituir a los materiales que ustedes están sustituyendo con los materiales de polivión? ¿Cuál es el impacto hoy negativo que generan otros materiales que hace urgente que soluciones como las de ustedes existan? Bueno, hace aproximadamente 50, 60 años que no hay una revolución en las formas y los procesos en que los seres humanos manufacturan materiales, ¿no? Hablando ya más específicamente de nuestros dos productos, en el caso del Unicel, el Unicel tiene varios problemas muy fuertes para el medio ambiente. El primero es que su proceso de fabricación genera CO2. Por otro lado, es un material altamente contaminante porque se estima que su tiempo de gradación oscila entre 500 y 1.000 años. Por tal motivo, actualmente representa cerca del 30% de los rellenos sanitarios del mundo, ¿no? 30%, eso está cañón. El 30% de los rellenos sanitarios es de Unicel. Así es, estamos los seres humanos produciendo a cantidades exorbitantes todos los días Unicel y este Unicel está parando en rellenos sanitarios o en el mejor de los casos, en casos peores, en el mar, en la tierra y se va a quedar ahí por 500 o 1.000 años, ¿no? Y el problema, como para resumir eso, es que el Unicel tarda 5 segundos o 1 minuto en tus manos y 1.000 años conmigo. El Unicel tarda 15 días en tu licencia, pero se degrada en 30 días. Que además, algo que me pareció bien interesante cuando los conocí hace un par de semanas que platican es que decían, teóricamente se destruyen 1.000 años, ¿no? Porque nadie lo ha visto desintegrarse nunca. Sí, nadie lo ha visto 1.000 años para probarlo. Eso es en el Unicel. En el caso del cuero animal, hay un dato ahí bastante aterrador que la segunda fuente de contaminación de CO2 en el mundo es la industria ganadera, la industria ganadera después de la industria de transportes, ¿no? O sea, toda la cantidad de gases invernaderos que generan la industria ganadera para consumo humano, para moda, es un problema cada día más fuerte para el calentamiento global. Además de, obviamente, el factor de sacrificar vidas animales constantemente, los tratos inhumanos que tienen. Bueno, la huella hídrica del curtido de las pieles se utilizan 16.000 litros de agua por cada kilo de cuero. Y 16.000 litros de agua es el consumo de un mexicano por un mes y medio. Entonces, imagínate cuánta agua gastó por chamarra de cuero. Más todos los efectos de invernadero, más los animales que mataron para hacerlo. Sí, desde luego son números que, de los que si fuéramos más conscientes, nos replantearíamos nuestros hábitos de consumo. Así es, y va a pasar muy pronto, ¿eh? Como mencionó mi hermano, la revolución de los biomateriales viene muy fuerte. Los materiales en general dictaminan las capacidades de la humanidad de creación, ¿no? Por ejemplo, por eso había la era de piedra, la era de bronce, la era de hierro. Conforme se fueron descubriendo nuevos materiales, se fueron expandiendo las posibilidades de creación de la humanidad y pudimos hacer las casillas de acero y cosas así. Entonces, ahora viene una nueva revolución que son biomateriales que se crecen y no se boquinen, digamos. Oigan, bueno, digo, de verdad que nos quedamos boquiabiertos con nomás conocer el tamaño del problema y que además, siendo súper sinceros, todos somos parte de, ¿no? Es un problema que al final le había acabado nosotros en algún momento de su vida. Se ha echado un vasito de skits de un vaso de unicel o le ha llegado un producto empacado con unicel. Entonces, es sorprendente el problema, es urgente del cual además todos somos parte y entonces ustedes traen una solución que puede reemplazar completamente a este material tan contaminante. Cuéntenos más ahora sí acerca de la tecnología que ustedes desarrollaron. ¿Cómo llegaron a ella? Bueno, ¿y qué es lo que ofrece? Bueno, la desarrollamos desde cero, literal. Existe una tecnología similar, como mencionaron, para lo que es el biomicel en Estados Unidos. A partir, literalmente, de haberla tocado y de fotos, nosotros desarrollamos desde cero toda la tecnología en un laboratorio primero prestado, después montamos el propio laboratorio. Ahora ya estamos construyendo una planta ya más grande, pero nosotros desarrollamos toda la tecnología, tanto del proceso como de la parte biológica, la parte de ingeniería. Increíble. ¿Y qué apoyos habéis tenido en el camino? ¿De alianzas con universidades? No sé. Hemos colaborado con la Secretaría de Innovación del Estado de Guanajuato también, que obtuvimos un apoyo ahí de ellos. Y bueno, con universidades, con la Universidad de Guanajuato, con el TEC Campus León, Campus Irajuato, con la Ibero de León, con el TEC Campus Monterrey, con la UNI, la Autónoma de Nuevo León, que recuerde... Y hemos recibido premios. Fuimos parte de la primera generación de Startup México Campus Bajío, quedamos en tercer lugar. Obtuvimos también un apoyo que se llama Finnovatec, Fondo de Innovación del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Innovación del Estado de Guanajuato. Hemos recibido premios de Clean Tech Challenge, de premio DAO, de la empresa DAO Chemical. Ganamos el INC Monterrey el año pasado. ¡Wow! Increíble. Está súper interesante. Y al final del día está padre ver como toda la infraestructura que se está creando y los recursos que pueden encontrar emprendedores como ustedes. Ahora que desarrollaron el producto, cuéntenos más o menos cuál es el uso. Ustedes ya tienen como varias... Si entran a la página de Polyvion, pueden encontrar como varias aplicaciones. Pero al final del día, hoy ustedes están enfocando su modelo mucho más a un tema industrial que te venda al consumidor final, ¿cierto? Así es. Por el momento estamos enfocándonos, para el caso del sustituto del poliestireno, a la industria de electrodomésticos. En México existe un hub muy importante de producción de electrodomésticos. En el corredor del Bajío tenemos empresas como Samsung, como Mave, como Whirlpool, como Daegu. Muchas de estas empresas no solo tienen plantas de producción, sino centros de investigación. Y todos los productos de estas empresas utilizan actualmente un tel para proteger sus productos. Entonces, este es el primer mercado que queremos atacar. En paralelo estamos desarrollando con la Universidad Autónoma de Nuevo León algunos productos de diseño. De diseño para mostrar los materiales, ¿no? Como, por ejemplo, lámparas. Por ejemplo, artículos para oficina, para sostener tu computadora, para poner tu iPad. Y, básicamente, ahorita estamos ahí. Para el caso de la piel, estamos terminando de montar el proceso industrial para producirla en masa. Y tenemos como objetivo atacar el mercado textil y de marroquinería, ¿no? Que tenemos aquí, aún ahora, León, Guanajuato, que tiene más del 80% del mercado nacional y latinoamericano. Y una pregunta. No sé si lo habéis considerado o no, pero ¿cómo integrar a la artesanía tradicional, a las personas que llevan trabajando el cuero desde hace generaciones en este proceso tan de tecnología punta? No sé si es algo que lo estáis considerando. Sí, de hecho, no hay ni siquiera curva de implementación. Nuestro material se puede trabajar de la misma forma que un cuero sintético. De hecho, hoy en día, cuando China está produciendo muchísimo cuero, ya no hay suficiente abasto de cuero normal. Entonces, ya todo el mundo está mirando hacia cueros sintéticos. Que, si tú lo ves, no te das cuenta si es de plástico o es de cuero. Pero la única forma, si le metes un encendedor, se va a chicharrar, digamos, el que es sintético y el de cuero de verdad no. Entonces, hoy en día, ya casi como el 60% del cuero que se consume o que se usa, ya no es cuero de verdad, es sintético. Entonces, nuestro material es muy similar al cuero sintético en cuanto al trabajo. Se trabaja muy parecido. Entonces, por eso creo que es muy fácil la incorporación. Que supongo que ahí también, en la comparación con el cuero sintético, también el de ustedes es mucho más, o sea, mucho menos contaminante. Ah, no, claro. El sintético es de plástico. El nuestro no es sintético. No, 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 claro, claro, por eso. Entonces, claro, si es material de plástico, pues entonces, digamos que ustedes podrían decir que, además de lo que ya nos platicaron del unicel y de la huella de carbono de la producción de cuero animal, pues también combaten, entonces, el impacto negativo del cuero sintético, ¿no? Que es otro impacto del cual, bueno, podríamos hablar del petróleo, pero creo que nuestra audiencia ya conoce algo básico de estos temas. Sí, con el cuero sintético resuves el problema animal, pero no resuves el problema del carbono. Exactamente. Ya, súper, chicos. Oigan, y ustedes con un modelo enfocado más a la venta de la industria, ¿han encontrado muchas barreras? O sea, hoy en día, ¿cómo está el mercado? La gente, por ejemplo, que ustedes están en Irapuato, que además es una zona muy conocida en México, todo León, Guanajuato, y las ciudades alrededor, en la producción de calzado, ¿no? De ciertos materiales. Y por otro lado, bueno, pues lo que ustedes decían, el hub de los electrodomésticos, son empresas que quizás están muy arraigadas en el uso de los materiales, en hacer las cosas como saben hacerlas. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente? ¿O ha habido muchas barreras de entrada, mucha resistencia para ustedes a entrar en la venta de estos tipos de materiales? La verdad es que no, no ha habido muchas barreras, por el contrario, hay una tendencia muy clara del consumidor, cada vez es más ecológicamente consciente, sobre todo en empresas tan grandes como pueden ser Samsung, Mave, que ya tienen políticas de sustentabilidad cada día más fuertes. Todo esto hace que nuestro producto sea muy llamativo y muy feeling. Muy vendible también. Por ejemplo, platicamos con Mave, bueno, con el director del paque de Mave, que es el Centro de Desarrollo en Querétaro, y ellos estaban casi, casi ya listos para incorporar el material, nada más que nosotros no teníamos la producción en el volumen que ellos necesitan. Entonces ya cuando es como Mave te abre la puerta, pues ya es algo interesante. Ese es un ejemplo, pero por ejemplo para el caso del cuero, por ejemplo, empresas como Flexi, Brantano, de ese tipo o de tamaño en León, también están ya buscando alternativas para el cuero. Sí, de hecho, nosotros creemos que nuestra mayor ventaja es que la tendencia ecológica cada vez va a apretar más fuerte en temas de regulación y en temas de tendencias. Hay empresas como Hermes, hay diseñadoras como Stella McCartney que no solo están adoptando estos nuevos materiales, sino que están invirtiendo directamente en compañías que están tratando de desarrollar este tipo de cosas. La tendencia dentro de la moda viene muy fuerte y la tendencia dentro de las empresas hacia iniciativas ecológicas también es cada vez más fuerte y la regulación empieza a apretar cada vez más, hablas en países como México, todavía no, pero en otros lugares del mundo. Parece que en Francia a partir del 2020 está prohibido usar cualquier desechable de plástico, en algunos lugares de Estados Unidos ya empiezan a prohibir el unicel para consumo humano. Ahí vienes. De hecho, Nueva York, Nueva York, San Francisco, y no recuerdo que otra ciudad, hay como 15 en los Estados Unidos que ya está prohibido el unicel para todo uso. Como 15 ciudades en los Estados Unidos, wow, yo sabía de San Francisco, pero no sabía que, o sea, tantas, está cañón. Por ejemplo, Berlín, Alemania ya prohibió las bolsas de plástico, en Francia van a estar regulaciones para copotes y bolsas. Bueno, ya viene la tendencia muy fuerte, ¿no? Porque realmente hace mucho sentido. Los plásticos son buenos materiales para cosas duraderas, para, no sé, esas automotrices, vas a usar por un buen rato, pero no para algo que vas a usar 3 segundos y que va a contaminar 500. No hace sentido, no es lógico. Está cañón. Es que de verdad ese paradigma, ¿no? De lo que, pues el uso que le damos y el valor que nos agrega versus el impacto negativo que genera, la balanza está completamente desproporcionada. Porque, como dices, ahora tampoco es que todo el plástico sea malo, habrá productos que tengan lógica hacerse con ese tipo de materiales. Exactamente. Oigan, hay dos temas que me gustaría como explorar con ustedes. Uno, sobre el hub que nos platican al principio, creo que es tan interesante tocar ese tema, pero lo quiero dejar un poquito más hacia adelante porque quiero que nos cuenten un poco su experiencia de emprendedores trabajando como hermanos. No es tan común, ¿no? Que uno, bueno, digamos, sí, no, ¿no? Algunos emprendedores empiezan con familiares y demás y hay quien te dice que no hagas negocios con la familia y hay quien, por otro lado, ha creado grandes empresas trabajando con sus hermanos y con sus familiares. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? ¿Qué retos se han enfrentado y qué cosas padres también ha agregado? Pues esto, ¿no? Como que conoces a tu socio desde que nació. La verdad que yo nunca me había imaginado que esto hubiera sucedido. Fueron circunstancias de la vida donde ellos se conectaron algunas cosas. Ha habido retos, de repente es medio difícil, hay mucho, mucho choque, mucho roce, pero al final del día creo que hemos encontrado que hay un complemento bastante interesante en los perfiles de los dos, ¿no? Sí, creo que la clave, como menciona Alexis, es como tú también mencionas, ¿no? Hay casos de mucho éxito entre hermanos con empresas de familiares muy exitosas, o sea, por ejemplo, Chivas Reira lo en empresas, pero también hay casos que no. Entonces, yo creo que la clave, como dices, que cada quien se enfoque en su habilidad, ¿no? Cada quien tiene una habilidad nata de hacer algo y son habilidades complementares, como menciona Alexis, o sea, eres bueno para algunas cosas que yo no soy y yo soy bueno para unas que no es él. Entonces, creo que la clave para poder trabajar bien, que nosotros nos costó un poco, pero ya la encontramos, es tú encárgate de lo que tú sabes hacer, yo me encargo de lo que yo sé hacer, y cada quien es un experto en su área y eso creo que es la forma que nos ha funcionado a nosotros. Está súper bueno. Me imagino, me imagino sus comidas familiares y cuando una de las familias es emprendedor, no sé, no sé, no puede hablar de otra cosa ahora, me imagino cuando los dos están en el mismo proyecto, bueno, su familia ya ha de dominar todas las técnicas de los biomateriales y todo el tema de la industria, ¿no? Tenemos otro hermano mayor que hace desarrollo de software en California y mi papá siempre estuvo en tecnología. Y mi mamá también, entonces es una familia de emprendedores. Ah, guau, qué interesante, el gen está ahí fuerte. Las comidas son muy interesantes. De hecho, qué padre, y mantienen, como que tienen alguna, no sé si reglas, o igual y son como unspoken rules, ¿no? Que no se dicen como para mantener esta separación de, pues no, a veces toca ser hermanos antes que socios y a veces toca ser socios antes que hermanos. ¿Cómo han manejado eso? Porque además de esto, de lo que ustedes han hecho bien, pues supongo que también muchos emprendedores podrán aprender un poco, porque muchas veces quizá no es tu hermano, pero al final del día tu socio sí es alguien con quien compartes mucho y bueno, hay incontables historias de gente que no lo logra hacer funcionar. Entonces, ¿cómo le han hecho a ustedes para que funcione? Además de lo que ya nos dijiste, ¿no? O sea, como esta parte, digo, esta parte de la hora de la operación está buenísimo, que cada quien se enfoque, pero como en la convivencia diaria y en la separación de lo que es de la empresa y lo que no, ¿cómo manejan eso? Sí, pues yo creo que sí es algo así como de unspoken rules convencer, o sea, ese es como un equilibrio, ¿no? O sea, llegar a un equilibrio y también, pues, o sea, lo más importante en la vida, pues es la familia, ¿no? O sea, antes que los negocios, antes que nada. Entonces, tienes que ver, como tú bien mencionas, cuándo tomar, qué robo, pero siempre lo más importante, pues es la vida en per se, ¿no? Antes que nada estás viviendo. Así es, y creo que tenemos muy claro, este, los valores de la empresa, hacia dónde queremos llegar y siempre las decisiones van a ir por encima de algo personal, ¿no? Siempre van enfocadas a, hacia los objetivos de negocio, aunque en ocasiones pueda, pueda tal vez, este, no parecerle a alguien en lo personal. Claro, hay que saber dividir, ¿no? Entre lo que es subjetivo y lo que es propio a lo que es más importante para la empresa. Excelente. Oiga, bueno, pues es una experiencia padre y creo que nos sirve mucho a todos los que tenemos socios o, y más aún, a los que queremos trabajar con nuestra familia en algún momento, porque, como dicen ustedes, hay veces que las cosas fluyen, se conectan y así pasa. Pasando al otro tema que mencionábamos, nos contaban al principio de la entrevista que se está generando en México, específicamente en la zona del Bajío, un hub de biotecnología. ¿Cómo está eso? Cuéntenos, ¿qué es lo que está sucediendo por allá? Sí, mira, aquí está el Simvestar, ¿no? Uno de los sistemas más conocidos del país, que es donde se construye el genoma del maíz, por ejemplo, es uno de los instrumentos famosos que se han hecho aquí. Los Simvestar son centros de investigaciones avanzadas del Politécnico, ¿no? Son centros que hay por todo el país del Politécnico Nacional. Cada uno tiene su vocación, por ejemplo, hay uno de 5, que hay, es de matemáticas, y aquí es de biotecnología. Así es como surge aquí el clúster hace 50 años, hasta que tiene el Simvestar, y a raíz de eso, por ejemplo, se fundó un parque de innovación que es de pura biotecnología, que es de madro biotecnología, estamos también vinculados con ellos, donde hay muchos procesos de biotecnología, en Irapuat, una de ellas, con la que estamos iniciando un hub que se llama T4 Oligo, que es la única empresa mexicana que imprime ADN sintético. Cuando tú quieras hacer una modificación genética, mandos a imprimir el ADN, eso lo hacen todos las industrias del mundo. La única empresa mexicana que se dedica a dar ese servicio es aquí en Irapuat. Entonces, tenemos relación con ellos, y estamos, de hecho, generando, como te mencioné, queremos hacer un clúster de empresas de biotecnología. Está cañón, no tenía ni idea que existía eso en el país, y eso que estamos metidos en temas de innovación y de emprendimiento, digo, no estoy fíjiendo en eso, pero me imagino que mucha gente estará como yo ahorita diciendo, wow, no tenía ni idea que estaba pasando tanto, qué cool. Claro, de hecho, es interesante porque como mencionas, ahorita, la gente es muy vinculada a la biotecnología, está más vinculada como a todas, como a cosas así, pero, si te vas, por ejemplo, a San Diego, que es el pop de biotecnología más grande del mundo, esto es, pues bueno, es como el Silicon Valley de la biotecnología, digamos, que es lo que queremos hacer aquí en el vacío. Ah, qué chingón. Oigan, y una de los, uno de los grandes retos de los centros de investigación no de los Investat nada más sino en general en las universidades y demás es que pues lo que pasa es que claro, se generan grandes innovaciones pero luego el tema donde falla o donde cuesta trabajo es ¿cómo llevas, cómo conviertes esa investigación en soluciones para el mercado? ¿Cómo fue que lo hicieron ustedes? Porque de hecho ustedes lo que hicieron fue que se aliaron con una con una investigadora, ¿cierto? Sí, de hecho como mencionas ese es uno de los grandes problemas del Investat de hecho mi hermano y yo siempre nos como que nos burlábamos un poco del Investat porque son investigaciones que gastan millones y millones de pesos de los mexicanos para guardarlos en una litera o en un estante son papers que no le regresan al pueblo, precisamente es lo que nosotros nos hemos enfocado en tomar todas estas investigaciones y poder dar un uso real y un impacto en el consumidor y en el mercado y la clave yo creo para eso es que el científico vive en un mundo como alterno paralelo a la realidad del mercado y lo difícil es precisamente pues para los científicos poner una empresa no es lo mismo ser sencillo que ser empresario entonces precisamente por eso nosotros estamos tratando de cambiar ese paradigma y tomar estas investigaciones y estos investigadores y aliarlos al equipo de ser un equipo muy grande para ser muchas empresas de biotecnología no solamente una Eso está súper interesante o sea porque si descifras la forma de generar un modelo en el que cada vez más investigadores o se vuelvan emprendedores o se vinculen con emprendedores o al menos pongan su investigación como que de manera no sé accesible a emprendedores con algún formato de equity o yo que sé pues entonces sí definitivamente podríamos estar generando muchísimas más soluciones en México y muchísimas más startups como la de ustedes que están ya pues en otro nivel de innovación hay un ejemplo Te comento el caso por ejemplo de aquí de este parque que se llama Agrobiotech que es un parque que nace del Cipestab digamos y hay varios casos de éxito de hecho esta empresa T4 nació de el fundador es un doctor de Cipestab que ahora ya se salió y ya no es Cipestab ahora ya no es Cipestab entonces ya han habido dos o tres casos así de investigadores de Cipestab que empiezan con un apoyo y ponen su empresa en este parque y luego del parque empiezan a se empiezan a servir y se salen de su empresa entonces ya han habido varios casos de este trampolín el trampolín es este que es un parque del estado un parque de innovación donde se dan algunos apoyos tanto de hospedaje como de algunos fondos y con eso se puede obtener digamos que saltar dar el salto de ser investigadora a ser emprendedor creo que es el camino parecido a lo que hizo Israel está justo iba yo a dar ese ejemplo lo que están haciendo en Israel es increíble como cada centro de investigación casi que por regla tiene que tener una oficina de vinculación con el mercado a través de los diferentes canales que hay si por ejemplo me encantaría preguntar es como algún tip que tengan ustedes que nos puedan dejar ustedes sobre el trabajo con investigadores o sea cuál ha sido en su experiencia lo más importante para hacer funcionar este tipo de relaciones mira yo creo que el principal consejo es siempre tener una cultura en base a resultados y a una salida de mercado inmediata porque con el sistema con los investigadores como bien comentaba Axel es que ellos están eternamente investigando más no enfocados en tener una solución inmediata o de corto plazo comercial entonces aquí lo que nos ha ayudado a nosotros es desde el principio marcar un objetivo de corto plazo de cómo toda esta investigación entonces el desarrollo va a descomocar en un producto que tenga la capacidad de ser mercadeado la verdad que como tú bien lo dices no es nada sencillo los investigadores tienen a tener un ego bastante alto pero pero se puede lograr tampoco digamos que los emprendedores somos este como jamás también hay un tema de ego en el emprendimiento pero bueno qué padre que ustedes han encontrado la forma de hacerlo funcionar oigan chicos bueno pues se acerca el cierre de la entrevista y como siempre nos gusta recomendarle a la gente que nos escucha temas concretos y una forma seriosa a través de recomendaciones de libros que podían activar el día de hoy que podían tomar leer y aprender pues libros sobre todo o películas o lo que fuera que a ustedes les hayan servido en su camino de emprendedores para inspirarlos y para motivarlos en el camino que ya llevan recorrido en estos tres años ya de polivión que me encantaría si cada uno nos puede hacer una recomendación para que podamos ampliar esa lista de libros mira yo una película que me gusta mucho desde mucho tiempo y que me ha ayudado es una que se llama October Sky es una historia real de una persona que empezó a hacer cohetes en un pueblo en la mitad del East West americano y logró ser un ingeniero muy destacado de la NASA y es una película muy padre se llama October Sky y bueno el libro yo creo que el de Lean Startup puede ser una buena recomendación excelente yo la verdad no soy mucho de ver películas pero tengo un muy buen libro que básicamente habla de el nuevo paradigma de cómo hacer negocios estamos viviendo todas las épocas con mayores facilidades para hacer negocios aunque muchas veces no parezca este libro es de una empresa que se llama 37 Signals que se dedica a desarrollar software hace algunas herramientas muy conocidas como por ejemplo Basecamp o Campire y el libro se llama Rework es un libro muy fácil de ver muy cortito y la verdad que terminas de leerlo con mucha mucha motivación y muchas necesidades de cómo puede ser funcionar tu negocio hoy en día excelente chicos oiga hermano pues muchísimas gracias por todas estas recomendaciones October Sky una buena película hace mucho que no nos recomendaron una película acá en el podcast entonces está bueno para echarle un ojo el libro de Lean Startup que por supuesto es un must y es una gran metodología que muchos de nosotros podemos aplicar en nuestros proyectos y finalmente ahí se me fue el perdón y finalmente Rework que también o sea hay por ahí creo que Mark Cuban decía que si querías valía más la pena leer Rework que estudiar un MBA así que bueno habría que echarle un ojo a este librito si es que no lo han hecho hasta ahora chicos muchísimas gracias cuéntenos finalmente dónde podemos conocer más sobre Polivión dónde están sus redes sociales su página para que la gente sepa lo que están haciendo la página es www.polivión.mx estamos en proceso de desarrollar una nueva página en redes sociales como Polivión en Facebook y Polivión también en Twitter excelente que la primera i es y ¿no? poli es con y y avión es con y latina así es la primera i es y la otra es y latina perfecto polivión.mx y también Polivión ahí en sus redes sociales estimados muchísimas gracias les mandamos un enorme abrazo hasta Irapuato creo que es la primera vez que entrevistamos un emprendedor unos emprendedores de Irapuato que no sea la última por supuesto con todo lo que están haciendo por allá les mandamos un abrazo enorme y les agradecemos mucho por haber estado con nosotros en esta entrevista también queremos agradecerle mucho a la gente que está con nosotros que nos escucha cada semana ya saben que estos podcasts están hechos especialmente para ustedes para que se inspiren para que digan bueno si emprendedores como Axel y como Alexis lo lograron ¿no? algo y lograron hacer algo tan complejo con tanta innovación seguramente mi sueño mi idea también se puede llevar a cabo y como nos gustaría no más inspirarlos a ustedes sino también inspirar a cada vez más personas a que tomen acción y a que se conviertan en emprendedores sociales les pedimos que nos ayuden a compartir este programa para que pueda llegarle cada vez a más y más personas es completamente gratis no más le tienen que dar ahí share en Facebook compartir o retuitear donde sea que ustedes sigan a Disruptivo que por cierto hablando de esto Carota ¿en qué? cuéntanos ¿en dónde nos pueden encontrar la gente? si quieres saber más de lo que hacemos pues la gente nos puede encontrar en redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram como Disruptivo.tv excelente ahí estamos saben que nos pueden escribir también a hola arroba Disruptivo.tv si tienen alguna idea o algo que quieran contarnos nos encantaría escucharlo nosotros también le damos las gracias acá en la cabina a Pablo que está en la producción y a Jero Vero y Marisela que están encargados de que este podcast llegue a todos ustedes les mandamos un fuerte abrazo y Carota y yo los escuchamos y los vemos en la próxima edición del podcast hasta luego